Raúl ¿Te quieres callar? ¿No? No está bien puesto No está bien puesto, mira Para, para, para que muestre Pero si no lo pone bien, a ver ¿Cómo va a ser? Se va a reparar No, no se resbala Ya está roto, para, para Para Aaaaaaaaaaaaa Tienes que lo ponen para acá